Bueno, señoras y señores, último día de la semana, viernes 28 de abril, lunes 1 de mayo acá en Argentina, es feriado, así que hasta el martes no vamos a poder operar acá en Argentina, pero el lunes va a haber movimientos. Y el lunes, como es inicio de mes, abrimos de vuelta las inscripciones al grupo de WhatsApp, así que el lunes y martes estén atentos, solamente el lunes y martes van a ser las fechas para que se puedan sumar. Así que el lunes en el vivo, que vamos a hacer en YouTube, y el martes también, capaz que hagamos un vivo, ahí se van a poder sumar al grupo de WhatsApp. Y voy a actualizar los montos, obviamente, porque por lo menos 100 pesitos voy a subir el monto, porque inflación es del 7% y más o menos es eso. De 1.300 que era el mes pasado, o 1.400 creo que estaba, capaz que vaya directamente a 1.500 para el mes que viene. Finbis en verde, acciones en verde, China un poquito en verde, Brasil un poquito en verde, aunque Petrobras cae bastante. ¿Por qué? Porque pago dividendos, hoy era la fecha de dividendos, y como Petrobras pago un buen dividendo, es normal que baje tanto, de hecho si ven el gráfico de Petrobras siempre baja mucho el dividendo y después sigue un curso normal, por lo general para arriba, rebota y sigue subiendo, o se mantiene como venía. Y Argentina hay un poquito y un poquito, pero también la mayoría es verde. Así que bueno, un día verde. Ayer arrancó el post-balance, el post-mercado de Amazon muy bueno, y sin embargo después terminó cayendo, pinchándose, y hoy 4% prácticamente abajo se pinchó. Y yo pensé que con esta racha negativa de Amazon a lo mejor se caía todo el mercado, y sin embargo no. Todo lo otro subió, quedó bastante sola Amazon, Sony también bajó un 5.70%, pero la verdad es que el mercado después respondió bastante bien hoy. Con lo cual nos deja con un S&P en verde, y tocando resistencias. Resistencias acá de mediano plazo, y también acá una resistencia de cortito plazo de la semana pasada o de la otra semana. Con lo cual antes en el grupo de WhatsApp analizábamos dos opciones. Las probabilidades son solo dos, que es resistencia y rojo la semana que viene, o la otra, que lateralice y después baje. O la buena noticia o la noticia verde sería la suba, rompiendo resistencias y subiendo por dos semanas. Así que veremos, veremos qué pasa con el índice, con los mercados, y con esta racha, que la verdad es bastante verde, por ahora no nos podemos quejar. Casi siempre arriba de la media de 20. Ahora estamos para meter este mínimo ascendente, y si sigue subiendo va a ser una buena corrida al Sisto, una buena tendencia. Bastante bien la verdad, indicadores tocaron la mitad y suben otra vez. Esto castigo acá sube, la verdad que está bastante bien. Incluso mejor el Nasdaq, por esta racha de tecnológicas, sobre todo esta semana de balances, que le fue bastante bien a Microsoft, Meta, Apple y las acciones tecnologías que han subido. No así tanto a Amazon, pero bueno, a Amazon, como vimos ayer, había roto media de 200. Hoy bajó, no la mantuvo, con lo cual hay que esperar un poquito, pero igualmente sigue en tendencia alcista, con mínimos ascendentes y todo bien. Y el Nasdaq sí rompe un poquito acá los cortos plazos de resistencia, la resistencia de corto plazo. La rompe a penitas. También hay que ver si la mantiene o no, pero parece ser más alcista que el S&P. Y el Dow Jones, por su parte, todavía le falta un poquito, pero también está con un buen verde hoy, con mínimos alcistas y arriba de la media de 20. Hasta acá todo bien, todo bárbaro. El Boespa un poquito en verde, queriendo corregir un poquito, rebotar un poquito en verde, veremos qué pasa. Porque ahora tengo que tirar esta posibilidad. Así que hay que ver acá hacia dónde va Brasil y el Boespa, que tiene ahí una encrucijada. Por ahora, igualmente, la tendencia es bajista, con este canal verde acá que tenemos, bajista. R6 apunta para arriba, MACD está en la mitad, y bueno, con Corcanovei, esto cástico bajó. Con lo cual ahora podría subir o mantenerse en baja y bajar el precio. La verdad que, por ahora, es una duda. Es bastante 50 y 50, aunque por la tendencia que traemos de mediano plazo, es un 55 a la baja y un 45 a la suba. Brasil. De probabilidades. China que se mantiene, un poquito estable. Hoy metió un barracito más. Está ahí, en las medias móviles, viendo qué puede pasar. Pero así las acciones chinas, de hecho, me decían acá en el chat de Twitch recién, que puede ser interesante JD, cautela, tranquilidad, porque está linda de indicadores de estocástico y todo, pero todavía está en tendencia bajista, puede solamente estar subiendo un poquito para después seguir cayendo, así que, cautela. La señal buena va a ser en la ruptura de la medida de 20, por lo menos, y a partir de ahí empecemos a ver qué onda. Antes es medio jugado. Y Alibaba, me gusta un poco más, porque Alibaba, a diferencia de JD, no rompió soporte horizontal, y está un poco más alcista de mediano plazo, así que es un poquito mejor. Pero también, no está subiendo mucho, hay que ver qué pasa con la medida de 20, hay que ver si sube 10-11% y después vuelve a caer. También, tranquilidad con las chinas, que no vienen tampoco muy, muy bien, que digamos, en los cortos plazos. Y Almerval en pesos, que hoy sufrió un rojito, que recuperó un poco ahora sobre la hora, pero, bueno, como vimos, en Finbis están en verde los ADR, por lo general. Y acá teníamos un rojito, o tuvimos un poquito de caída, por lo que es el CCL-ADR, que ahí lo vamos a ver. Pero bueno, Argentina venía muy bien, venía en sube y ahora rebota ayer y hoy un poquito, tampoco cambia mucho. Acá tenemos Almerval en dólares, donde está un poquito más en verde, subiendo un 1,79%, más parecido a lo que veíamos en Finbis, y estamos arriba de la media de 20, y en el día arrancó rojo, pero después recuperó y ahora termina en verde. Con lo cual bastante bien todavía Argentina. Como les dije, lista de seguimiento, el CCL hoy bajó un poquito. 0,38 para el CCL-ADR, 0,68 para el CCL-CDRS. Hablando de dólares, 4,69 se mantiene, ya es un poco estable el dólar blue, después de un techo de 4,95, caemos hasta 4,60 y pico, que es el precio de operaciones del lunes. El lunes que sí hubo operaciones y hubo validación del mercado y de la demanda, el precio estaba en 4,60 y pico. Así que es un buen precio este para el blue, 4,60, 4,70, ahí, por unos días estabilizarse. Y bueno, obviamente, contado con leaky 4,41 y MEP 4,36, que en realidad es 4,38. Hoy le compré unos dolaritos a mis viejos de MEP y es más o menos esa cotización, 4,38. 2,29, casi 2,30 el oficial y 4,47 el dólar cripto, 3,77 el solidario. Estos, lo que les quería decir es que estos están pisados y están baratos por el tema de que justamente fue la medida del gobierno, fue la medida de masa para bajar la presión sobre el blue y los dólares financieros. Así que una vez que le saquen el pie de la cabeza, a estos van a subir un poquito y se van a alinear un poco más con el blue. Van a ir a 4,50, 4,60 también. Así que, bueno, nada, por eso también aproveché a comprarle un poco ahí de dolar ahorro a mis viejos. Bueno, nada, eso. Y el dólar cripto también está barato, extrañamente barato para mí. Yo creo que tiene que ver por la poca demanda que debe haber, ya que muchos estarán comprando estos y debe estar un poco pinchado este mercado, porque la verdad es que al ser libre tendría que estar más cerca del blue que de estos, porque tampoco está, no está regulado nada, no es una decisión de masa que baje tanto, así que debería estar un poco más. Pero bueno, si quieren comprar dolar cripto, buen precio para que lo hagan hoy por hoy. Todo lo que sea bajo a 4,50 es un buen precio para el dólar, para comprar. A ver, últimas noticias de investing. ¿Para qué le voy a pegar una refrescada? Porque hace 20 minutos no lo hago. Y claro, hay noticias novitas. Wall Street sube por buenos resultados, contrarrestan el temor de la desaceleración. Precios de litio rebotan tras la gran caída. El dólar gana terreno. Ya que los datos de inflación respaldan el alza de tasas de la FED. El alza de desempleo en Ecuador cae al 3,8%. Petróleo sube. Y hablando de petróleo, yo les recuerdo que están las cartas de acá, los coleccionables, los NFTs de mi colección de desarrollandim. Que bueno, tienen las cartas negras que son las materias primas, los commodities, que tienen el de trigo, el de oro y el de petróleo. Y después tienen las cartas nativas que son dos nomás. Esta no la vean, que esta fue una que quise hacerlo pero me salió mal porque no lo hice descentralizado. Y obviamente los NFTs, la idea es que sean descentralizados para que ustedes una vez que lo compren sea suya y la puedan llevar a donde quieran y la puedan tener ustedes. Esta está de desarrollando insubs y desarrollando in views. Renta fija, a medida que vayan subiendo los suscriptores del canal, tiene que ir valorizándose mucho más el precio y subiendo y desarrollando in views. es variable porque depende de los últimos videos del canal. Cuanto más vistas, más me gusta y más comentarios tengan los últimos videos, pueden valorizarse más los precios. Así que bueno, acá en la descripción del video tienen el link para acceder ahí a la colección y verlos bien a los NFTs. Y por lo menos, si no les interesa comprar, por lo menos métanle un clic y una miradita para que me suban las views y se hagan un poquito más virales o un poquito más de tendencia a los NFTs si aparecen en OpenSeal. El oro suma segunda alza mensual por preocupaciones del sector bancario. Chevron podría aumentar producción de petróleo en Venezuela. Cobre sube levemente pero registra una pérdida mensual. Banco Central Europeo respalda la propuesta de Bruselas sobre distintas vías de reducción de la deuda de la Unión Europea. Repsol comprará el resto de una empresa conjunta del Mar del Norte y zanjará conflicto con Sinopera. La Fed planea una amplia reforma de la supervisión bancaria tras la quiebra de Silicon Valley Bank. El mercado sube en Chicago tras tocar mínimos por la oferta mundial y el clima. Acá esto de Chicago y este índice de Chicago tiene mucho que ver con el precio del trigo que acá está en 60 Matic. 60 dólares pero el precio del trigo está en 200 y algo así que una vez que compran ese NFT por ejemplo automáticamente lo pueden poner a precio tres veces mayor. Bueno, nada más. Y también el NFT acá del oro está en 0.2 Ethereum pero una vez que lo compran lo tienen que poner recién veíamos acá en el chat de Twitch con los muchachos lo tienen que poner en un Ethereum de precio o sea que le ganan un 300-400% ahí de arranque de entrada porque el precio del oro está bastante de la onza de oro está bastante parecido al Ethereum hoy por hoy. ¿Qué quería analizar? ¿Decirle? Ah, criptos justamente hablando de eso pero si enviamos un poquito acá en vivo no hay mucho movimiento me preguntaban si podía llegar a bajar en semanal sobre todo Bitcoin y la verdad es que sí pero no porque la verdad es que no tiene muchas ganas de bajar últimamente apenas baja un poquito después vuelve a subir lo que sí puede pasar después de esta suba que tuvo fíjense que tuvo dos tiradas grandes de alza y de verdes nos pusimos a ver el ciclo hace cuatro años fíjense el piso fue noviembre 2022 ahora justamente y lo habíamos dicho lo habíamos dicho y lo habíamos visto noviembre 2018 diciembre 2018 había sido el piso anterior con lo cual eran momentos para holdear y para comprar acá tenemos diciembre y noviembre 2018 los pisos y después ahí subió y subió bueno ahora tenemos algo parecido a esto a estas dos tiradas verdes con lo cual a lo mejor Bitcoin y las criptos entran en una especie de lateralidad un tiempo largo ¿cuál es la diferencia que yo tengo que analizar para que no se me escape el precio de Bitcoin y poder comprarlo barato? va yo ya compré yo ya tengo pero bueno ustedes si quieren comprar y quieren holdear acuérdense que en 2017 el techo fue de 19.000 casi 20.000 el precio de Bitcoin de 4 años más adelante en 2021 el precio fue de 65.000 67.000 en 2025 el precio va a ser de 100.000 de Bitcoin por eso tienen que comprar es una buena ganancia no se lo pierdan ahora bien donde estaba que me perdí acá antes de la caída porque esto fue de 2020 coronavirus hoy no creo que pase algo como esta caída del coronavirus así que es muy raro encontrar otra vez un precio barato con lo cual ahora podemos estar más o menos por acá empezando una lateralidad así pero a diferencia de esta vez no estaba tan claro el ciclo del mercado que iba a ser igual ahora sí con lo cual la gente no va a dejar caer tanto el precio y va a ir comprando a medida que vaya bajando porque quiere comprar la gente acá y quiere holdear y holdear y holdear porque sabe que después en el próximo halving que acá estuvo el halving mayo 2020 mayo 2024 va a ser el próximo halving o sea que a partir de bueno de mayo este año probablemente ya empiecen a comprar mucho o sea ya ahora abril y mayo ya empieza a comprar mucho la gente para anticiparse a este largo plazo y a esta suba que tuvo la otra vez por el halving la gente va a comprar antes así que va a subir antes del halving en esta vez y después del halving viva la pepa sube mucho el precio porque hay mucha compra aparte del halving justamente es la reducción de la emisión a la mitad por ende el precio automáticamente tiene que pasar al doble por ende hay mucho mucha demanda mucha compra poca oferta y el precio sube así que bueno para que estén atentos ahí no se devorman en los laureles y que bueno bitcoin va a llegar a 100.000 así que este precio abajo de 30 es interesante después si quieren esperar a ver si agarran un 28 un 29 un 27 un 20 algo más abajo bueno espérenlo no es problema tampoco pero cuidado que a lo mejor se les va a 35 y después ya no es tan barato como antes tampoco se desesperen porque siempre hay oportunidades pero me refiero a que acá puede lateralizar un poco pero no lo van a dejar bajar tanto como la otra vez me parece que ya a 20.000 no baja más 23 ya la otra vez me costó verlo y decir que pude bajar a 23 así que me parece que todo lo que sea cercano a 25 ya es un buen precio para holdear y no es lo mismo comprar a 30 que a 25 porque de 30 si vas a 100 tenés un 60 90 210 220 de ganancia si compras a 25 tenés un 300 de ganancia después otra cosa no sé si va a llegar a 100.000 a lo mejor 100.000 es una resistencia y a lo mejor la gente vende antes 90 no 25 pero bueno eso en mayo 2024 con el halving y con la explosión después en 2025 vamos a ver hasta dónde es el techo de Bitcoin a lo mejor lo pase va a 110 120 ya veremos bueno la cuestión es que así está el mundo cripto que hoy está bastante tranqui y bueno Bitcoin subió más que las otras altcoins o sea que hay altcoins como por ejemplo Cardano Matic bueno Matic justamente vimos antes que no porque ya vino subiendo más con tranquilidad a lo largo de estos meses pero Cardano Ripple Uniswap y otras criptos están todavía bastante más en soporte así que todavía están para holdear las altcoins pero su mayor tendencia tiene que ser en Bitcoin que es lo seguro y después pueden meter un poco de Ethereum un poco de no sé de otras altcoins que les gusten los proyectos para diversificar y para tener mayor chance de ganancia pero lo más fuerte siempre es Bitcoin y Ethereum acciones que más bajaron que más subieron tenemos a BrazilianFood 8% arriba hoy es algo importante para marcar la verdad que me cuesta porque BrazilianFood por más de que suba fuerte siempre se pincha así que me cuesta verlo hoy como linda y como oportunidad esto lo estiro voy a llegar a subir hasta ahí nomás pero mientras no rompa no pasa nada AmericanEarline590 esta sí está linda porque mete un buen verde y sube queriendo romper la media de 20 veremos si resiste y se mantiene arriba de la media de 20 en ese caso puede subir un 12% desde ahora hay que ver qué pasa el lunes si sube un poco más y probablemente está para subirse porque indicadores hacia arriba esto castigo hacia arriba Uber450 le falta un poco acá para subir y romper la media de 20 y ser un poco más alcista Globant está un poco linda pero también viene con una tendencia y media laterobajista hay que esperar un poquito más si sube el lunes probablemente sea buena Globant Intel o balance que no la hizo bajar le dio bien y no la hizo bajar eso es un dato ya interesantísimo porque por primera vez después de tanto no baja Intel por un balance no que por el contrario subió rompe media de 20 así que a lo mejor Intel empieza a meter un mínimo alcista por acá y empieza a ser más alcista aunque bueno hoy bajó y hubo rojo ¿por qué? porque bueno hubo toma de ganancias en el día y aparte viernes toma de ganancias por la semana así que seguramente muchos de lo que estos días estaban perdiendo esta semana ahora con la suba tomaron ganancias semanales aprovechar pero la tendencia seguramente vaya a seguir por aquí así que bueno puede bajar un poco más pero después subiría por esa tendencia después Airbnb me pareció interesante casi 4% arriba porque rompe con ganas la medida de 20 y se posiciona bien y puede subir también 12% parecido al caso de American Airlines que veíamos antes después Tenaris 3% todavía no arranca mucho pero se arranca si mete 2 o 3 días verdes más y rompe esta resistencia bueno va a subir bastante así que hay para tener en cuenta Tenaris porque aparte estaría en un soporte acá de largo plazo y Biogen también es otra interesante porque rompe ya hace bastante de hecho ayer hubiese sido el día ideal para verlo pero bueno no estamos tarde porque hoy es un día más tarde tenía para subir 7 subió con lo cual ahora por la suba que está haciendo me parece que es de esas acciones que va a meter varios verdes así que se va a pasar un poco de rosca así que va a subir unos días más probablemente Biogen que les avisé antes ahí en el grupo de Whatsapp que me gustaba Biogen en realidad no es que me guste tanto sino que bueno veo que va a subir ahí ese en ese tipo de de velas verdes constantes se va a pasar de rosca hacia arriba digamos bueno y después 2 y algo hay un poco de todo bueno me dijeron acá en el chat justo que vista es una cosa de loco no para de subir y la verdad es que sí está bastante alcista pero bueno hoy rompe media de 20 no sé igualmente qué tanto puede subir ya desde ahora yo esperaría también un poquito más acá porque a lo mejor es solo un verde de amague o es viernes de amague a lo mejor semana que viene bajamos yo soy un poco más cauteloso todavía con el mercado en general Bitcoin está en el rango de 26.000 a 32.000 me dicen sí puede ser sí tal vez 27 y 31 diría yo lo haría un poco más chico el rango bueno y por el lado rojo que es lo que más bajó tenemos la baja post balance de snap como siempre siempre por el balance baja acá el balance anterior bajó y después siguió subiendo siguió recorriendo normal acá el otro balance había bajado después recuperó bastante bien ahora bajó bastante veremos si recupera también la semana que viene o se mantiene en tendencia bajista debería recuperar más parecido a lo que hizo los últimos dos balances porque antes sí caía por balance y no recuperaba o recuperaba pero muy poquito y después seguía bajando en cambio ahora bueno venía más en recuperación y alcista venía ya con mínimos alcistas snap cosa que bueno eso ya es un tema ya es algo interesante pero solo 9% bajo también rompe bastantes cositas venía para bajar 6% bajó más también post balance toca mínimos alcistas de hecho bajó mucho y metió vela martillo con lo cual hubo compra y puede llegar a seguir subiendo pero bueno es un buen soporte parece ser de mínimo alcista para comprar y aprovechar después de unos días de porcentaje de subas Petrobras que baja 7% baja mucho parece que va a seguir bajando de hecho tenía para bajar un poco y bajó más y acá puede bajar hasta el soporte pero el tema es que cuando baja por dividendo fíjense acá bajó por dividendo y después siguió su recorrido normal y bueno terminó acomodándose el precio y después bajó normal por la tendencia que traía acá también dividendo bajó mucho después se acomodó siguió bajando y demás por eso les digo que ahora puede bajar un poco más pero esta baja de hoy es simplemente por el pago de dividendo que es un buen dividendo que paga Petrobras entonces no es nada más que eso pero bueno como viene por este piso techo y como Brasil últimamente está complicado puede llegar a bajar hasta el soporte pero después debería seguir en la tendencia lateral incluso capaz que el soporte sea un momento de aprovechar 5% bajo Sony también caída posbalance aunque el balance le dio bien pero cae yo al soporte mínimo alcista y abajo de la media de 20 veremos cómo sigue a lo mejor baja hasta la media de 200 y se acomoda en algo más así más tranquilo más lateral alcista y no tan alcista de mínimos alcistas como venía pero por ahora viene bien de largo plazo alcista por ahora casi 5% bajo Bitforms no cambia mucho igualmente la tendencia aunque en el día estuvo bastante verde y cayó sobre el final Bitforms que eso es algo que vi hace un ratito Amazon como dijimos posbalance cayó 4% pero como les digo todavía sigue alcista arriba de la media de 20 no mantuvo la media de 200 pero todavía igualmente está como pueden ver con mínimos alcistas y con tendencia alcista mientras no rompa esta tendencia de la media de 20 y estos mínimos todavía no pasa nada en Amazon y sigue alcista y después bueno tenemos Coeurex Upstar que bajan también 2-3% pero tampoco hay grandes cosas para mencionar y aparte bueno quiero esperar el lunes y el martes a ver cómo se mueve el mercado porque como les digo tengo cierta cautela con estos índices estando ahí un poquito en resistencia quiero ver qué pasa acá con esta resistencia porque si el lunes y martes metemos verdes y sube y rompe nos vamos y rebotamos hay que esperar un poco más y hay precios seguramente para comprar mejor la semana que viene cierro el video de YouTube acá me quedo un rato más en Twitch acá con la bandurria gracias a todos por estar buen fin para todos feliz día al trabajador para todos el lunes igualmente quiero como les dije quiero hacer algo de cursos ahora el fin de semana y el lunes bueno metemos el vivo inscripciones al grupo de Whatsapp abrazo grande a la gente de YouTube cualquier cosa me lo dejan en comentarios en la descripción de este video tienen todas las redes lo de OpenSea los NFTs los otros canales los links y los alias para donar todo lo que quieran abrazo grande y nos vemos en el próximo video como siempre voy a pausar por las dudas que tengo que agregar algo al final si me piden Zemex acá en el chat y está buena mínimos ascendentes alcista muy alcista la verdad que estas ondas Helio que tiré hace un tiempo cumplieron casi a la perfección salvo este altercado subió bastante bien después así que Zemex joya con lo cual hay que tener cuidado si toca resistencias porque bueno ahora no parece todavía estar en residencias pero lo mejor es comprar en estos soportes comprar en diciembre acá y vender acá comprar acá y vender acá ahora tal vez habría que esperar a que baje o bueno jugársela a que el próximo soporte sea más o menos este mismo precio entonces comprar acá ver si sube a lo mejor si sube mucho vender y después si baja comprar acá o directamente si baja bueno estás comprando casi el mismo precio que este y después esperas la ganancia pero obviamente no es lo ideal lo ideal siempre es comprar en soporte que suba directo y vender en resistencias porque si compras acá y esperas a lo mejor en este tiempo que esperas con la plata comprada podrías haberla puesto en otro lugar como por ejemplo la que vimos recién que cual era que estaba en soportes Virsolar que están más parecidas a soportes como para comprar pero bueno es interesante igual Zemex vamos a ver los indicadores bueno estocástico bajaba se quedó en la mitad y ahora frena por el verde arriba de la media de 20 el precio y los indicadores también venían bajando y frenaron y cambiaron la tendencia me suena raro este verde de ahora debe ser ayer y hoy empujado por el mercado así que quiero esperar un poquito más y quiero ver también qué pasa con esa resistencia y es parecido al S&P y bueno en ese caso tenemos la chance de que rebote y baje o que rompa y suba quiero esperar un poco eso es bueno si, si, si mirar los diferentes tiempos para las performances a ver en la semana qué fue lo mejor bueno Microsoft y Meta fueron las mejores de esta semana lo peorcito que fue el peorcito United Parcel Service Petrobras con la baja de hoy fue lo peorcito TXN Texas fue lo peorcito también Square 4% bueno más o menos en el mes qué fue lo mejor qué fue lo peor bueno bastante bien el mes por ahora verde Meta 17% este mes TCM 9% abajo Tesla 15% abajo este mes Alibaba 15% abajo 13% abajo JD y fue un mes malo para las chinas y bueno Abbott 12% arriba acá las médicas le fue bien Petróleo también le fue bien este mes 8% 3 meses prácticamente desde que arrancó el año hasta ahora Microsoft y Apple subieron bastante Nvidia puf 36% Meta 58% desde febrero hasta acá febrero marzo abril 58% una banda que es de lo peorcito Río Tinto 20% abajo casi los bancos y las chinas también mes negativo para las chinas los bancos y algo más ok y desde enero ahora sí desde el 1 de enero hasta ahora ajá un poco mejor o sea que enero levantó después en febrero fueron las caídas de los bancos y eso que vimos en rojo y en el año está un poco mejor todo Pfizer cayó 24% desde el 1 de enero hasta ahora y me decían que Exxon era lo mejor en Finbis pero no no veo que sea lo mejor del año Exxon con un 7% lo mejor es Apple no Nvidia mira Nvidia casi 90% subió 100% arriba Meta Facebook 100% arriba este año Tesla 33% arriba bueno varios rebotes de las tecnológicas y alguno viene siguiendo el canal hace más de un año sabe que estábamos muy caídas con las Tech eran las que más habían bajado 70% en algunos casos como Meta y obviamente suben un poco y recuperan y por eso comprar barato comprar en enero hubiese sido algo muy bueno para esto para las subas esas y después hace exactamente un año de performance hay bajas de Tesla 44% Amazon acá ya estamos desde mayo prácticamente del año pasado hasta hoy y acá sí tenemos ya un poco más de bajas pero mira Meta Facebook ya recuperó toda la caída que tuvo el año pasado ok Nvidia también bueno y varias que recuperaron le falta recuperar a Amazon a Tesla le falta recuperar a Qualcomm a Intel 30% abajo está todavía Intel ok bueno Target Corp le falta recuperar 30% bueno acá se puede ver que todavía hay algunas que les queda algo de recuperação recuperación